¡Aprieta! ¡Venga apriétame mami! ¡Y déjame que apiciar! ¡Ven enseñarte como se juega la grande liga! ¡Gostadera con laje! ¡Mateando! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Suelta eso! Aguayal con tu cuerpo Pa' que brille la hebilla Como pan caliente y mantequilla Con todo hierro Echa pa'lante A lo sensado que se le bate A bailarlo Pegadito con mi perito Ripeadito el acordeón Siempre listo A ese niño Deja los fritos con los botones De candela Que cuando fuera Repartan pelas Dale papá Pa' que respeten Que me ha pegado Y se despierten Y se recuerden Que Pulanito todavía Es el hombre más famoso De la tierra ¡Y llegue Pulanito! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Y llegue Pulanito! ¡Ese soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy Pulanito! ¡No me hagan esto! ¡Soy Pulanito! ¡Soy Pulanito! ¡Soy Pulanito! ¡No me hagan esto! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Aprieta! Adivina Quien te mueve como gelatina Cuando llegue tu medicina Musical que te anima ¡Soy Pulanito! Los rompesarines de Nueva York Y te bendigo con lo mejor Calentándote como el sol ¡Que te lo pide! Mami, te sudaste, mujer Así te quiero Ventura Todas las amaneces ¡Y te lo pongo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Con mucha hit Preparaditas pa' freír ¡En el sartén! Enciéndame esa estufa Y vamos a cocinar ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Soy yo! ¡Sと� York! ¡Soy yo! ¡No me hagan esto! ¡Mueve esto! ¡Nueve esto! ¡S jackudelo! ¡No me hagan esto! ¡One me hagan esto! ¡One me hagan esto! ¡Apriétame! ¡Pero no me hagan esto! Mueve eso, como tránsito, con más ánimo To the break zone, I'll turn you on Mueve la colita con gana, hasta las 6 de mañana Con ese menejito con fama que siempre me llama Si llegue a tu ladito, soy yo, soy yo Si llegue a tu ladito, soy yo, soy yo Mueve eso, no puede nada Mueve eso, no puede nada Pero ellos suenan si la tocan Súmenes, Belén Sacúdelo, no paren Ahora sí puede ver que la puesta se coició y rabo Mueve eso, sacúdelo Sacúdelo, no párenlo Mueve eso, no párenlo Se está acabando el disco Pero esto se va a acabar Párense de bailar Belén, déjala hasta ahí Y vete pa' tu casa Mueve eso, no parenlo Mueve eso, no parenlo Mueve eso, no parenlo